Y estamos en la parte educacional de la Gamescom, pero aquí también nos vamos a encontrar a la sección de modders, modders de cases, y vamos a ver los trabajos más chéveres que están exhibidos. No solo eso, sino que ven un concurso donde la gente está haciendo los case en vivo, y tienen 12 horas para hacer el case más chévere y va a haber algún premio para el ganador. Aquí tenemos un case de MSI, que es un case con luces al costado. El guantelete del infinito, que no estoy seguro si es un case por completo, o es solamente algún accesorio, vemos que tiene un cooler fan al costado. Este parece que es un proyecto todavía y que lo están haciendo, pero es un baúl temático de qué, ¿sabes de qué es otro? La verdad no tengo idea de qué es ese símbolo, me parece conocido. Acá tenemos un monstruo enorme, es un temático de Corsair. Este es un case Corsair, es un case B6000, si mal no me acuerdo, pero obviamente todo el ornamento que tiene alrededor es asombroso. Aquí podemos ver a alguien trabajando en pleno evento, y la verdad que esa parte, me imagino que atrás va a ir el case, ya vi, y esta va a ser como que la parte frontal, y me imagino que lo va a recolver sobre fibra de vidrio y después lo va a pintar. Aquí podemos ver un poco la pantalla con el tiempo, les quedan 14 horas con 40 minutos. Yo creo que hay que darnos una vuelta al terminar el evento después, para ver cómo van avanzando y mostrarles después en qué van. Vamos a pasar al otro lado. Está que alucinante, de verdad, me ha encantado encontrarme con una comunidad de modas. Va a ser una tardis, va a ser una tardis, oh por Dios, Doctor Who, me derrito. Oh por Dios, mira esta preciosura. Por si no lo conocen, es un personaje muy querido de Borderlands, es una versión como femenina o algo así, porque le han puesto pestañas y todo, tiene los bracitos, todo lo que no veo, arriba están los fans, acá está, mira, se llama Pink Princess, y es un proyecto de un solo modder, el modder se llama Random Design, del videojuego Borderlands, tiene RAM Hyper Savage, es un Intel de sexta generación, es un i5, la verdad yo no haría algo así, oh, habla, hace los ruiditos, qué paja. No quiere hablar, se acaba de poner tímido. Ah, no, no, acá tiene parlantes, yo pensé que tenía el sonido integrado, qué mongolo. Bueno, lo único que no, bueno, el mod está chévere, pero no me gusta porque no se ve las placas y estas cosas. Pues, exhibición de un case, acá dice un poco, allá no, modding reference, pensé que hablaba un poco del concurso, pero no. Si necesitas un case y un armario, aquí tienes la solución perfecta. Arriba vemos en realidad, no es gran cosa en realidad, pero han agarrado un balón como que de gas industrial y lo han modiado para que entren los discos duros, la placa, arriba vienen a estar los coolers y abajo pues guardas tus documentos, tus videojuegos, o lo que mejor te parezca. Aquí seguimos como la gente está trabajando en los diferentes proyectos que ya les hemos comentado. Podemos ver ahí un poco de cerca algunos case. Miren este case de acá, el marrón. Bueno, es crema. Modding Extreme.d. Ese es un case cooler master. Ale, yo me pregunto dónde van a meter estas dos cosas de aquí y cómo van a quedar al final dentro del case. Seguro va a ser una vaina alucinante. Se ve increíble, la verdad. Estos son equipos reciclados del ejército. Es una caja de comunicaciones que llevan en las mochiles los soldados. Ah, ya. Y esto parece ser parte de lo que hace un mortero o algo así modificado. Y una caja de munición de ametralladora MAJ. Es muy chévere. No sé por qué siento que hace más calor en esta parte de la Gamescom. ¿Será que es la zona Master Race y da calor acá? Vamos a terminar viendo los proyectos que empezamos en realidad nosotros cuando hemos llegado por acá. Ya tenemos otro escritorio personalizado un poco más radical, por así decirlo. Vemos que acá dice Armagedón de un acabado de una calavera alucinante y está personalizado hasta abajo. Tiene parlantes integrados aquí en la parte de abajo. Sí. Luces. Todo hasta las patas de la izquierda. Y vemos dos monitores ahí. Parlantes arriba. Luces. El botón de encendido está acá. Allá está el control de fans. Bravazo. Mira, tiene Welcome también. No lo había visto. Ay, por si no se han dado cuenta el case está adentro. O sea, no necesitas nada. Solo pones tu teclado y tu mouse y ya estás. Y este fue el primer proyecto que vimos grande que es glorioso. Una lectora portátil al costado que también está modiada al tema del case principal. Y es, al menos se ve solo una lectora externa conectada por USB y creo que tiene un sujetador de audífonos también con calaveras y lo ven allá a la derecha más chiquito. Toda la parte de atrás de arriba de verdad es alucinante. No dice qué marca es el case central o qué case modificaron pero es un case ultra tower obviamente por el tamaño del case se nota. Y acá tenemos un proyecto un poco más pequeño pero muy bonito. y esa ha sido toda la zona extrema de case modder yo creo que vamos a ver si nos damos una vuelta después a ver cómo van esos proyectos o de repente mañana temprano y no se olviden de entrar más a gamer.com dar like a este video y comenta qué cosas más quieres que vamos a la Gamescom y muchas gracias a PaySafe Card no olviden que se pueden ganar 100 soles un código de 100 soles vamos a estar sortiendo todos los días códigos en los comentarios de YouTube compartidos los videos hoy día ya salieron 5 ganadores así que no te quedes sin participar y muchas gracias a PaySafe Card